¿Dónde viven los tigres blancos? Los tigres blancos son una variación rara y hermosa del tigre naranja común. En lugar de rayas negras sobre un pelaje naranja, los tigres blancos tienen un pelaje blanco con rayas negras o marrones. Esta variación se produce debido a una mutación genética que afecta a la producción de pigmento. Los tigres blancos se encuentran principalmente en la India, aunque también se han avistado en otros países asiáticos, como Bangladesh, Bhutan, Nepal y Myanmar. En la India, los tigres blancos se encuentran principalmente en los bosques densos de los goats occidentales, así como en las regiones del centro de la India. ¿Qué comen los tigres blancos? Los tigres blancos son carnívoros y cazadores solitarios, lo que significa que buscan y matan a sus presas por sí mismos. Como depredadores tope, los tigres blancos tienen una dieta variada y pueden cazar animales grandes como ciervos, búfalos, jabalíes e incluso otros carnívoros como leopardos y cocodrilos. Los tigres blancos pueden consumir hasta 90 libras de carne en una sola comida y pueden pasar varios días sin alimentarse después de una gran caza exitosa. A menudo, cazan por la noche o en las primeras horas de la mañana cuando sus presas son más vulnerables y es más fácil acechar y emboscar. ¿Cuánto tiempo pueden vivir los tigres blancos? La esperanza de vida de los tigres blancos varía, pero en general pueden vivir hasta 15 años en la naturaleza y hasta 20 años en cautiverio. La supervivencia de los tigres blancos depende en gran medida de su entorno y de la disponibilidad de alimentos y agua. En la naturaleza, los tigres blancos enfrentan amenazas como la caza furtiva y la pérdida de hábitat debido a la expansión humana y la deforestación. En cautiverio, los tigres blancos se crían a menudo por su rareza y atractivo visual, lo que ha llevado a problemas de salud genética y de cría estrecha. Los expertos recomiendan un enfoque más conservacionista en lugar de simplemente criar tigres blancos por su apariencia y abogan por la protección y conservación de la población general de tigres en peligro de extinción. En conclusión, los tigres blancos son una variación rara y hermosa de los tigres naranja comunes. Viven principalmente en los bosques densos de la India y son cazadores solitarios y depredadores tope. Su supervivencia depende en gran medida de su entorno y de la protección y conservación de su población en peligro de extinción. Esperamos que este artículo haya sido informativo y educativo para los lectores interesados en conocer más sobre estos majestuosos animales. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. ¡Gracias! ¡Gracias!